el día de hoy vamos a hablar de la ética lo cual es muy importante en nuestra carrera como docentes de la pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros entonces como primer punto quiero que entendamos el origen de todo esto como origen tenemos que la ética proviene de una rama principal que es la filosofía que es el estudio del saber y que es la madre de todas las ciencias entonces la ética proviene de la filosofía y ahora debemos entender el estudio de la ética ¿qué es lo que estudia la ética? el objetivo de estudio de la ética es la moral probablemente hasta el día de hoy nos confundamos entre ética y moral que probablemente se escuchan como algo similar pero no para entender esto debemos tomarlos como si fuera la ética la mamá y la moral la hija ya que la moral es el objeto de estudio de la ética ¿ok? entonces podemos apreciar que la ética es subjetiva la moral objetiva la ética es la parte teórica y la moral es la práctica ¿sí? los valores morales que se aplican dentro de la sociedad ¿ok? teniendo entendido esto quisiera que pasemos a otro punto muy importante quisiera que entendamos la ética de una forma un poquito diferente ¿sí? para esto vamos a utilizar una pequeña metáfora probablemente han escuchado que a árbol que crece torcido jamás endereza ¿no es cierto? entonces vamos a realizar esto vamos a imaginar ¿no es cierto? que cada persona es representada por el árbol y la educación la formación profesional representan la fase de crecimiento ¿verdad? entonces si una persona crece sin valores sin principios es como si creciera sesgada ¿verdad? no crece de una manera recta crece torcido, sesgado entonces no podemos esperar que esta persona se convierta en un profesional más ético del mundo ¿verdad? cuando en todo su proceso jamás aplicó la ética entonces más bien esto sería una respuesta al porqué de tanta corrupción en esta sociedad ¿sí? es un buen ejemplo para poder entender la ética ahora también tenemos que tener en cuenta cuál es la diferencia entre hablar de ética y vivir la ética no son lo mismo no son lo mismo en lo absoluto ¿sí? hablar de ética podemos dar los discursos más hermosos del mundo podemos hacer presentaciones hermosas sobre la ética esto es la ética esto otro es la ética así debemos vivir la ética así ya pero ¿qué sucede si la persona que habla y habla habla de ética no la aplica no la vive es lo mismo que nada es lo mismo que nada ¿sí? es mejor una persona que vive la ética ¿sí? una persona que vive la ética no necesita de hablar de ética en lo absoluto ¿sí? al vivir la ética se convierte en un modelo a seguir en un modelo viviente a seguir un modelo ético que todos pueden seguir ¿sí? entonces aquí es donde viene nuestro rol fundamental nuestro rol como docentes ¿sí? como futuros docentes ustedes estudiantes de primer nivel como pedagogos como docentes nuestro rol no está en hablar no está en hablar de ética ¿sí? no está en dar clases presentaciones hermosas de ética sino en vivirla ¿sí? porque nosotros como docentes tenemos que ser ese modelo ¿sí? tenemos que ser ese modelo que los estudiantes digan este docente es puntual este docente resiliza las cosas bien este docente cumple lo que dice ¿sí? más o menos enfocado a eso este docente se expresa de manera correcta ¿sí? este docente tiene el don de la palabra ¿sí? no es una persona cualquiera entonces lo que los estudiantes van a hacer es tomar esas cosas positivas de nosotros ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? porque si yo promuevo si yo si yo soy una persona puntual si yo soy una persona que actúo de manera correcta eso es lo que los estudiantes van a notar y van a decir bueno este docente el teacher Patricio ¿sí? nos dice que seamos así pero él también es así entonces él promueve la ética con su propio ejemplo es la mejor manera ¿sí? eso es todo chicos espero que les haya servido espero que les sirva en el futuro también y vamos a aplicarlo la cuestión no es hablar de ética la cuestión es vivirla thank you so much